El legado prohibido, de los denominados ángeles caídos. En este canal hemos hablando aunque con poca frecuencia, sobre las entidades extradimensionales de las que tanto se habla en el mundo del misterio. Hay otra denominación para estas razas extraterrestres, que parte de un punto de vista espiritual. Esta denominación, tal vez más concreta, son los ángeles caídos. Primero hablaremos de por qué se les llama ángeles a toda criatura de otro nivel dimensional. Los ángeles son algo que asociamos con seres sobrenaturales, que intervienen en nuestras vidas en tiempos de problemas. Durante los últimos 2000 años ha sido la imagen estereotipada, fomentada por la Iglesia cristiana. Pero, ¿qué son los ángeles, de dónde vienen, y qué han significado para el desarrollo de la religión organizada cristiana? Muchas personas ven el Pentateuco, los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, como lleno de historias sobre ángeles que aparecen justo a los patriarcas y los profetas visionarios. Hay tres ángeles que se acercan a Abraham para anunciarle el nacimiento de un hijo llamado Isaac a su esposa Sara, mientras él está sentado debajo de un árbol en la llanura de Mamre. Hay dos ángeles que visitan a Lot y a su esposa en Sodoma, antes de su destrucción. Está el ángel que lucha con Jacobo toda la noche en un lugar llamado Peniel, o aquellos que ve subir y bajar de una escalera que se extiende entre el cielo y la tierra. Sin embargo, con excepción de estas cuentas, hay muy pocos ejemplos, y cuando los ángeles aparecen la narración, es, a menudo vaga y confusa sobre qué es exactamente lo que está pasando. Por ejemplo, en el caso de Abraham y Lot, los ángeles en cuestión se describen simplemente como hombres, que se sientan a tomar alimentos como cualquier persona mortal. Entonces bueno. Si no tomas en cuenta el eslabón reptiliano Anunnaki, no podrás entender nunca en la vida qué son los ángeles, de dónde vienen, si los seres de la Biblia son reales, si son cuentos de hadas, etc. Si no tomas en cuenta el eslabón extraterrestre, nuestra historia, no tiene sentido. Y efectivamente, nuestra historia oficial, no tiene sentido. Es tan confusa que las personas normales y corrientes, prefieren no investigar ni saber nada. Para ellos saber de historia, es como adentrarse a un complicado problema matemático. Pero resulta, que desde los canales de información alternativa, es muy fácil saber cómo fue la historia real. Desde la historia oficial todo es difícil, precisamente porque está llena de incoherencias y contradicciones, pero desde aquí, trataremos de ofrecerte de la manera más sencilla, la historia real y la que debería ser la oficial. Hablando de los ángeles, no fue sino hasta los tiempos de postexilio es decir, después de los judíos regresaron de su cautiverio en Babilonia, alrededor del 450 a.C., que los ángeles se convirtieron en parte integrante de la religión judía. Obras como el libro de Daniel, y el apócrifo libro de Tobías, los cuales contienen relatos enigmáticos de los seres angélicos que tienen nombres propios, apariencias específicas y jerarquías establecidas. Entonces bueno, para un materialista homo sapiens, estos son cuentos de hadas, ya que aunque él, aparente ser racional, él no quiere adentrarse más a la investigación y por el contrario, quiere todo más fácil. Por eso los negacionistas materialistas, recurren siempre a la negación y a la ciencia, lo que el sistema quiere ofrecerte como real. Pero tú sí puedes saber quiénes eran esos ángeles, y por qué tenían jerarquías. De hecho las civilizaciones extraterrestres, existen y se basan también en el mismo nivel de jerarquías que la Tierra, ya que precisamente nuestro orden de jerarquía se lo heredamos a los extraterrestres, pero específicamente de los extraterrestres caídos, aquellos que perdieron su cuerpo y cayeron al bajo astral. El libro de Enoch, cuenta la historia de cómo 200 ángeles rebeldes, o vigilantes, decidieron transgredir las leyes celestiales y descender a los llanos, y tomar como esposas de entre la especie de mortales. El sitio dado para este acontecimiento es la Cumbre del Hermón, un lugar mítico generalmente asociado con las nevadas cumbres del Monte Hermón, en la anticordillera del Líbano, al norte de la actual Palestina. Los 200 rebeldes, dan cuenta de las consecuencias de sus transgresiones, porque de acuerdo con un juramento en el sentido de que su líder Chemiaza, asumiría la culpa, si toda la fatal aventura saliera terriblemente mal. Después de su descenso hacia las tierras bajas, los vigilantes disfrutan de las delicias terrenales con sus esposas elegidas, y por medio de de estas uniones nacieron crías gigantes llamados nefilim, una palabra hebrea que significa aquellos que han caído, que son considerados, en traducciones al griego como gigantes. Desde nuestro punto de vista, los nefilim si eran gigantes, pero no eran una raza natural, sino una raza creada por los extraterrestres negativos o ángeles caídos. Quien fuera que estaba al mando en la Tierra en ese entonces, creó los cuerpos de los nefilim, para que estos ángeles caídos tomaran posesión de ellos. Por eso los ángeles caídos, son los nefilim. Los nefilim eran cuerpos de gigantes modificados genéticamente, y fueron poseídos por los reptiles del bajo astral. De ese modo, los reptiles se permitieron estar físicamente en la Tierra haciendo sus maquiavélicas acciones. Pero también partes de ellos, tenían como encargo enseñarnos ciertas cosas para que los homo sapiens, ahora su granja humana energética, estuviera lista para que los reptiles se alimenten de forma permanente. Por eso algunos de ellos, se dice que 200 ángeles rebeldes, se dedicaron a impartir los secretos celestiales a los que tenían oídos para escuchar. Uno de ellos, un líder llamado Azazel, se dice que enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, y escudos y corazas, y les hicieron conocer los metales, de la Tierra, y el arte de trabajar con ellos, lo cual indica que los vigilantes trajeron el uso del metal a la humanidad. Azazel, fue acusado de enseñar a las mujeres cómo disfrutar el placer sexual y entregarse a la promiscuidad, visto como una blasfemia impía a los ojos de los narradores hebreos. Otros vigilantes fueron acusados de revelar a la especie mortal, el conocimiento de las artes más científicas, tal como la astronomía, el conocimiento de las nubes, o meteorología, las señales de la Tierra, probablemente la geografía, así como las señales, o pasajes de los cuerpos celestes, como el Sol y la Luna. Su líder, Chemiaza, está acreditado con haber enseñado encantamientos y cortes de raíces, una referencia a las artes mágicas rechazadas por la mayoría de los judíos ortodoxos. Algunos de ellos, los Pnme, enseñaron que lo amargo y lo dulce, seguramente una referencia al uso de hierbas y especias en los alimentos, mientras instruyeron a los hombres sobre el uso de tinta y papel, implicando que los vigilantes introdujeron las primeras formas de escritura. Así fue como distintos tipos de seres se regaron por el mundo para enseñarles cosas a los humanos, y algunos de ellos tenían aspecto de lagarto, otros tenían aspecto ario o nórdico, y de muchas formas, pero siempre eran catalogados como dioses. Esta revelación del conocimiento, la sabiduría previamente desconocidos, parecieran ser las acciones de una raza muy avanzada, transmitiendo algunos de sus secretos estrechamente vigilados, a una cultura menos desarrollada que estaba aún tratando de entender los principios básicos de la vida. Más desconcertante fueron, las acciones aparente de la empresa completamente desarrollados Nefilim, pues dice. Y cuando los hombres ya no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad. Y empezaron a pecar contra los pájaros y las bestias, y reptiles, y peces, y a devorarse la carne unos a otros, y beberse la sangre. Luego la tierra estableció acusación contra los sin ley. Y aquí fue cuando sucedió el desastre, la rebelión de los Nefilim, los gigantes contra la humanidad. Y así fue como los Nefilim fueron sacrificados por los Anunnaki, quienes se representan como los vigilantes que estaban permanentemente en el cielo. Entonces fue así como los Anunnaki decidieron castigar uno por uno a los líderes de los gigantes, el primer líder, Chemiaza, es colgado y atado boca abajo y su alma desterrada para convertirse en las estrellas de la constelación de Orión. El segundo líder, Azazel, fue atado de pies y manos, y expulsado por la eternidad a la oscuridad de un desierto denominado DDL. Sobre él se colocaron piedras irregulares y en bruto y aquí se mantendrá por siempre hasta el día del juicio, cuando será echado en el fuego por sus pecados. Por su parte en la corrupción de la humanidad, los vigilantes rebeldes se ven obligados a presenciar la masacre de sus propios hijos, antes de ser expulsados a una especie de prisión celestial, considerado como un abismo de fuego. De esta manera los Nefilim, las entidades reptilianas que poseían esos cuerpos, fueron devueltos a las prisiones dimensionales o el bajo astral donde permanecen hasta nuestros días.